Música Hola amigos de Avonturas Hoy nos encontramos en un video más En el cual el día de hoy Vamos a estar en el sexto festival De la nieve de pasta Aquí en Zacapu 2023 Vamos a recorrer un poquito Les voy a enseñar Que nemerías están participando Entre otras cosas Aquí en la plaza reforma Donde se hacen todos los eventos Como el festival de la cerveza Y el festival de la nieve de pasta Que pues Esta ya fue la ocasión La otra vez Ya Tengo el video De la nieve De perdón De la cerveza artesanal Así que Si quieren ir a verlo Deslicen unos cuantos videitos Y ahí lo van a encontrar Bueno Ahora sí que sí Adentro Nieve Adentro Video Amigos este es el programa De actividades Del festival El día sábado Libia A las 3 Teatro OZ A las A las Como a las 4 5 5 La orquesta infantil Del DIV Raíces de mi tierra Inauguración oficial A las 7 El ballet Florcórico del estado De Michoacán A las 7 Y media De Yavu A las 8 Y media El mariachi perla El día domingo A la 1 Pepe Martínez Un cantante Solista A las 3 Ballet Florcórico Florica Ario de Rosales Un buen hombre Luego una Inducer Banda de jazz La creosura oficial También a las 7 Y por último Grupo Fénix A las 7 Y media Recordemos que este es el Sexto festival de la nieve de pasta Aquí en Zacapu Michoacán 20 23 Miren amigos Pues vamos a comenzar el recorrido Aquí Para enseñarles Primero Aquí está un postre Los postres Artesanías Ahora quedó totalmente al revés Por ahí estaba en el festival de la cerveza El Escenario Y ahora está por el otro lado Aquí está la tradicional nieve de pasta La nevería esmeralda Por aquí el bar Dracos Antojitos Aquí Alitas A todas las personas que están disfrutando de sus antojitos Miren Churipo Con la cocinera tradicional Lupita De naranja De tapia Michoacán Ya también tengo un video de naranja Pueden irlo a ver Tacos Tacos monkey No son tacos de De chango Por si se lo preguntaban Cenón Por aquí Zona gastronómica Por allá Pizza gourmet También No sé qué Cervecería artesanal Pero ahí hay una Aquí también Unos Pulseritas Dibujos Primero vamos a ver allá Miren estos Son muy bonitos Estos dibujos De este lado ya tenemos las neverías Lupita Rodríguez Esta es la primera nevería Que se encuentra por aquí La reina de la pasta Que está aquí Miren Hasta un personaje Para que vean Mucho profesionalismo También otras artesanías Que como veo Son muy buenas Porque hay Una buena filita Fotitos Aquí te puedes sacar Tus buenas fotos La nevería Yoko Por aquí Más artesanías Está bueno Con lo de las artesanías ¿No amigos? La nevería Anahuatapu Anahuatapu Si se lee El escenario Ahorita está tocando Los niños Los niños De Pues una orquesta Del live ¿No? Niños de Que se unieron A esta orquesta Está tan bonito Don Likas Don Likas Me veía Don Likas Que como veo Pues como que no vino Más artesanía La pacanda Como siempre Con su filo Ope Nieves luna La cápsula La cápsula Del tiempo Chichiqui Creo que el año Creo que el año pasado No me acuerdo Haber visto Esta nevería Artesanías Por aquí Don Timo La nevería De Don Timo Nevería Nevería Pazco ¿No? Les iba a decir Que Para cerrar Con broche De oro Pero ya vi Que por acá También hay Más Neverías Artesanías Eco Pañales Guau Pañales Ecológicos Miren el mundo Muy buen dato Que acabo de leer El Adai Miren También está muy buena Esta nieve No sé qué sea Aquí Fondas de celular Creo Aquí ya Son artesanías Como tal Más nieve Don Goyo Claro que sí Ahí Teniendo Participación Obviamente Miren nomás Y otra Pacanda La Pacanda De Avenida Juárez Y regresamos A las letras Miren aquí Tony Stark Y Baby Yoda Y Baby Yoda Juntando Galaxias ¿No? Está medio raro ¿Cómo que Star Wars Con Avengers? No son ideas A lo mejor Nos están Spoileando Otra película Puede ser Va a revivir Iron Man Bueno ya Les spoile A los que no han visto Endgame Pero ahorita no estamos Para hablar de películas Estamos para hablar De la nieve de pasta A los que no han visto ¡Gracias! 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 ¿En serio? ¿Tan malo esa vez? ¡Gracus Bar! Siempre va a tener yo creo gente que le compre los grandes antojitos ya no tienen el arbolito tampoco tiene pero así luces Doña Lupita ya me conoce para que vean esperenme les digo que ya me conoce ya le he hecho su entrevista vayan a verlo los tacos del monkey que no son tacos de chango para que sepan san papas hace rato se me pasó decir los pizzas de un mes cenón la cervecería que como que se les atraso porque es el festival de la nieve ya pasó el de la cerveza que es artesanías ahí Lupita Rodríguez ya tiene un poquito de gente tiene tiene porque tiene la reina de la pasta ya lo estoy viendo a la reina fíjense nomas yo que me te quería tomar una foto con ella tiene gente tiene gente si que tiene gente cuanta les apuesto de que ahorita vamos a pasar por la pacana y ya no va a tener las fotos si tienen fila de la importancia que tiene yoko helados artesanales miren no me había quedado a ver y si están bonitas las artesanías miren que saca la invitación para que estuvieran con nosotros 15 son los que aceptaron 15 son los que están por aquí vendiendo y se hizo también algo que como que ahorita en la noche se empieza a llegar la gente tenemos la información desde hace días que uno de los nederos que son íconos aquí en nuestro municipio que es el señor Licas que creo que todos conocemos el día de hoy de escuchar a Diabu que va a llegar ahorita se les baja la presión pues se vienen por uno de los nederos artesanos están en la inauguración ahorita se los grabo ya llegamos al siguiente pasillo Don Licas pues nomas no hay gente pero como les digo para que siga chéquense que ahorita me acaban de decir que está enfermo que no se puede presentar entonces en nombre de nuestro presidente sean bienvenidos y a disfrutar de esta oficina muchas gracias wow hace rato me vine a echar una de pasta aquí Nieves Luna la cápsula Don Apetit por allá y ya cortaron el listón no se los voy a poder grabar esta vez pero ya fue inaugurado ya se inauguró acaba de ser inaugurado el festival de la nieve de paz me ven me venía pero creo que ya ya acabaron o ah no no han acabado ahí andan todavía lo que me gusta de la gente es que que vende es que siempre regalan me regalan una sonrisa a ustedes también las toallas psicológicas cuiden su mundo amigos es la de ahí como ya se terminó la de la pacanda se vinieron acá si si los fondos de celulares si ahorita se te cae no te preocupes ya vas a tener más cuidado esos pero miren Don Goyo estos no me sonrieron jejeje híjole las artesanías bueno no más la pacanda avenida Juárez ahí ahí tiene a lo mejor no está como su contratío compatriota que ya casi no tiene y aquí siguen chambeando este Baby Yoda jejeje y Iron Man andan con Toño todavía cuánto pesara el traje o cuánto costará porque miren no más si es Iron Man si se imprisionan y va a llegar más gente o viene otra vez porque a lo mejor se fueron a tomar allá un cafecito descansar descansar del ruido del escenario tal vez y continuamos con la nieve de pasta y 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 miren amigos Ya, 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 ya es noche Ya Son las nueve y cuatro Ya son las nueve Ahorita ya está Ángeles Azules dos De Yabú Postres en movimiento No, amigo Como voy a creer que no tienen Artesanía La nieve de pasta Esmeralda Como que ya acabó Dracos Bar Ya están recogiendo Los antojitos, pues no Creo que sí tienen por ahí Doña Lupita Ahorita no la veo Pero Ahí anda Se ve que sí tiene gente Unas enchiladas Los tacos del Monkey Por fin, ¿qué pasó? Si hay Recuerden que no son tacos de chango Los tacos del increíble Zenón San Papas Donde que hay gente Hay gente No sé aquí que haya No hay un nombre en específico Están vendiendo Hamburguesas Por aquí Chef pan Andan con todo Pizza gourmet Aquí los de la pizza Si los paso Que no me sonrían Porque Solo hay una Y están bien atarantados La cerveza artesanal Ya salimos por acá Porque le decidí A darle por atrás A ver Qué tal De ahí De cerca Vamos por aquí A La Rodríguez Siguen vendiendo Por aquí A ver Deja de decirles Nuestro amigo De los dibujos Dibujos A lápiz Es lo que hace rato Mencionaron La reina de la pasta Ya volvió Hasta bailando Anda Y como que Me da miedo Salir en un Canal Tan Famoso Yoko Miren Las artesanías Antes era una Un alto de tazas Y ahora ya no Acá Sigue vendiendo Claro que sí Los dulces Pues ya Los están quitando Deja Tocando Eso Que ella Que rimara Pero no Rimó Miren ya Toda la gente Que está aquí Me imagino Que es por Deja Porque Yo opino Que es De los mejores Grupos De Zacapu Ya salimos De la zona Derribido Con Lique Que pues Como les digo Está enfermo No puedo Presentarse Ahí ya veo Espaces En blanco Eso significa Que ya Han venido Nieves Luna La Acuacana Ya terminó Nieves Luna Sigue En pie La cárcel De tiempo Hay muchas Personas Que se están Acercando A verla Chichiqui Ahí Sigue Vendiendo Más Artesanías Miren Están chidas Estas Yo no me acuerdo Del nombre De estos Ah Don Timo Claro Ahí Tiene Su buen Grupito De gente Debería Pax Y acabó A mí Se me hace Que no Acabaron Pobres De Pax Pero La verdad No tuvieron Para Yo siento Que no tuvieron Mucho Muchas Duentes Aquí Eco Pañales En la de ahí Ya comenzó Su reinado Ya andan Con todo Propodero Andan trabajando Don Goyo Sigue ¿Cómo ¿Cómo Va a Creer Que con Tres Sigan Vendiendo Y La Pacanda Tenía Un montón ¿Será Porque no Le comprarán? Yo no Digo Que no Le compren Solo Digo Que a Lo mejor La Pacanda Y El Ad Son Un Obstáculo Por ser Muy Grandes Ahí Miren Pastelitos Artesanías De aquí Al lado La Variedad De Zacapo Y La Pacanda Juárez Sigue Vive Miren Nomás A Baby Groot Y Iron Siguen Generando Negocio Vamos Para Acá En Medio No He Ido Para Acá De Echo Me Imagino Que Alguno De Ustedes Por Lo Men Se Ha Estar Reclamando ¿Por Que No Van Para Allá Al Centro El Kiosco Le Da Una Vuelta Pues Ya Vamos Está Donado Ahí Con Mistones Jardas Tacitas Ahí Aquí se viene a sentar la gente que anda relax Porque aquí casi no pasa tanta gente Y pues allá está más Aglomerado por así decirlo Bueno amigos pues estamos en el final de este video De este sexto festival de la nieve de pasta en Zacapu, Michoacán Este año 2023 estuvo muy bonito También me pareció bien Y pues otra experiencia por vivir el siguiente año Ojalá se vuelva a hacer este festival Así que espero les haya gustado Denle like, suscríbanse, compartan un saludo Y eso es todo, adiós